¡Seguimos disfrutando aquí en la avenida Cachón de esta versión 20-22 del desfile de Escuela de Samba donde se han pasado Unidos del Norte, Imperio Preto Branco, Asa Branca Imperatriz y ahora se viene... La gente no se ha movido de las sillas y está repleto de bote a bote y ahora en breves instantes se viene Uruzamba. Muy bien, la esperamos con muchas ansias.